Hola chicos, espero que, supongo que esto que estáis viendo aquí ya sabríais hacerlo, esto es un no ni nada que he hecho aquí, pero para que veáis, bueno, pues un montón de cosas que se puede hacer, se puede interactuar con una imagen de vídeo, y ahí lo tenéis, un no ni nada de eso volando, es un ejercicio muy sencillo, no es complicado, lo único que ocurre es que todo lo que habéis aprendido se ha hecho con imágenes estáticas, no se movían, sin embargo, en este caso podéis ver cómo podemos interactuar con imágenes en movimiento, estas son unas imágenes que copié un día, que hice un día, y fijaros el resultado, cómo podemos incluso modificar el aspecto que muestra el agua, el agua real del vídeo, es una práctica muy interesante, para que veáis el potencial que tiene todo lo que ya habéis aprendido, queda una parte, que sería cómo implementar esas imágenes de vídeo, en los objetos, en principio estático, fijaros como aquí, voy a parar un momentito, fijaros aquí, como aquí, las gaviotas se están moviendo, veis cómo se mueven ahí, dentro de ese plano, también es otro vídeo que hemos puesto ahí, en definitiva, y luego al entrar en el agua, veis cómo genera esas ondas, esas ondas, que ya vimos, con lo de los pinceles y los lienzos, y esto pues, simplemente era un agregar, malla, malla rosca, veis, me encuentro aquí un cono, y poco más, veis, luego ya hemos ponido los movimientos, o las claves, estáis viendo, ¿no?, esto hay muchos por internet y tal, pero que sepáis, que en fin, son pequeños trucajes que se hacen, y no son difíciles de hacer, así que vamos a ir a la práctica, y empezamos ya, empezamos creando un plano, voy a borrar el activito y creo el plano, agregar plano, y este plano lo voy a hacer un poquito más grande, desde escalar, mezclamos, ya no tiene mucho misterio, todo esto, nos venimos aquí a la edición, y desde edición, elegimos una arista, si mencionamos esta arista, buscamos una perspectiva adecuada, le damos a la E, esta no es, ¿verdad?, entonces buscamos la decisión 3, le damos a la E, esta si veis, como sale aquí una cosita, pues vamos a darle otra E, y vamos a ir creando un plano, estamos extruyendo el plano, de esta forma, ¿veis?, para crear luego, aquí es donde vamos a crear el escenario, no le estoy dando más detalle, ya, como edición, nos venimos a objetos, y en objetos podemos hacerlo más ancho, ¿veis?, una cosa así, podemos volver a edición, y este plano, seleccionamos este plano, que es donde vamos a poner el agua, o donde vendrá el vídeo, aproximadamente aquí es donde vendrá el agua, le doy a subdividir, ¿no?, y dentro de subdividir, seleccionamos aproximadamente, pues 40, ya depende de la calidad que queramos darle al vídeo, así subdividiremos este plano, bueno, una vez ya lo tenemos así, porque en esta parte de aquí tampoco nos interesa demasiado, nos venimos aquí a modo objeto, nos venimos aquí a modo objeto, y aquí ya podremos incorporar la primera imagen, ¿eh?, la imagen en principio saldrá estática, no se verá, voy a venir aquí para que lo veáis, vengo aquí, y desde aquí vamos a colores, le damos a un nuevo color, seleccionamos nuevo, para que nos dé un nuevo color, y aquí en color base, como ya sabéis, nos venimos a imagen, aquí es donde tengo la fotografía, los vídeos que tengo, como muestra, entonces, esta imagen, por ejemplo, era la que he abierto, al picar ahí, pues ya tenemos ahí la imagen, ¿qué ocurre?, que en principio esto es una imagen estática, aunque yo le diera a reproducir aquí abajo, ¿veis?, esta imagen está quieta, no se mueve, bueno, eso es debido a que, si os fijáis aquí en esta parte, los fotogramas que utiliza, es uno, y solamente empieza por el primer fotograma, no tiene desplazamiento, por lo tanto, si no le hemos dicho cuántos fotogramas tiene, habrá que decirle, por ejemplo, para esta práctica, pues unos 500, por ejemplo, fotogramas, ¿no?, y el fotograma inicial, podemos decirle cuál es el que queremos que empiece, en qué fotograma queremos que empiece, y esto sí es importante, si no hay desplazamiento, no va a reproducirse, y luego, para poder aquí visualizarlo, debemos decirle que lo refresque automáticamente, voy a abrirlo aquí un poquito más, que se vea mejor, y esto de cíclica significa que cuando acabe, continuara repitiendo esos 500 fotogramas que le hemos dicho, así, y ya está, cuando yo le dé a reproducir, ¿veis?, ya, si se está viendo la imagen, el movimiento, en definitiva, ahora, ¿qué queda?, aplicar otro de los conocimientos que ya tenéis, vamos a crear ya, una vez que tenemos esto así, creamos, el escenario ya lo tenemos aquí, pues, si nos venimos aquí fuera, vamos ya a crear, desde aquí, para que no nos moleste la imagen de fondo, vamos a agregar, malla, un cubo, como habéis visto anteriormente, y el cubo lo podremos desplazar, etc., ¿no?, lo podemos poner por aquí, lo podemos hacer un poquito más pequeño, para enmarcarlo dentro del escenario, que estaría aquí, ¿verdad?, una cosa así, y con la previsión de que llegue a intersectar con el plano de abajo, ¿veis?, una cosa así, que haya contacto entre lo que es el cubo, y el marecito este, el agua que hay aquí, ¿bien?, ya, lo demás también lo sabéis, esto sería el pincel, y esto sería el lienzo, lo que es la figura esta, sería el lienzo, por lo tanto, nos venimos al modificador, el modificador que vamos a usar, sería el modificador de pintura dinámica, y en este objeto, haremos lo mismo, le insertamos pintura dinámica, como modificador, ahora ya, una vez dicho eso, hay que diferenciar, que queremos de pincel, y que queremos de lienzo, esto lo queremos de pincel, y esto de lienzo, si esto lo queremos de lienzo, nos venimos aquí, en opción, y como estáis viendo aquí, el lienzo, ya nada más que queda decirle, agregar lienzo, nos venimos un poquito para abajo, como ya sabéis de otra práctica, y en lugar de pintar, lo que queremos es que haga ondas, estas subdivisiones del plano que hicimos anteriormente, y en este caso, este cubito que veis aquí, en lugar de lienzo, queremos que sea pincel, aquí veis como pincel, cuando le demos a un nuevo objeto, le damos aquí a reproducir, y cuando esto lo baje, debería de crear esas ondas que hemos dicho, ojo, que ha ocurrido, que no hemos agregado el pincel, veis, agregamos pincel, ahora si, con el primer fotograma, y cuando le demos a reproducir, veis, ahora si está creando esa onda, nosotros somos los que estamos creando una onda añadida al plano que estáis viendo, si lo observas mejor así, queda otro detalle, y es que, si habéis observado, cuando hay colisión con el plano de abajo, está faceteado, crea como unos cuadraditos, no, eso se resuelve muy fácilmente, seleccionamos el plano, botón de la derecha, y ponemos sombreado suave, ahora veréis que el efecto ha mejorado mucho, ahora una vez que lo seleccionamos, este seleccionando este, y al chocar aquí, veis como ya ha suavizado la ola, la onda que genera este cubito, bien, pues, por lo demás es todo bien sencillo, ya lo que queda es incorporar aquí otra imagen, dentro del cubito, podemos decirle que inserte un nuevo color, pero en este caso hemos dicho que sería una imagen, y esa imagen podría ser cualquier película de por aquí, entonces se me ocurre, esta, por ejemplo, de esta nota que hay por aquí, se parece mucho, pero son diferentes, ahora cuando debemos a reproducir, ¿qué ocurre?, que esta imagen está estática, está quieta, ¿por qué?, porque los fotogramas, como habéis visto aquí, están haciendo que la imagen solamente se presente como una fotografía, si a esto le añadimos, un número determinado de fotogramas, con un fotograma inicial, si queremos ponerle, por ejemplo, entre o treinta, lo que quiera, se va a desplazar automáticamente, en la línea de tiempo que tenga este vídeo, al fotograma veinticinco, y a partir de ahí, empezará a desplazarse de uno en uno, esos fotogramas, le decimos cíclicas, para no quedarnos sin fotogramas, para que no se oscura esta la imagen, sino al final, y le decimos que refresque de forma automática, veis como ha cambiado aquí, porque se ha ido al fotograma veinticinco, y ahora ya, cuando debemos reproducir, esto, aquí veis, estos planos están cambiando, veis la imagen del cubo, como también se está moviendo, esto es debido, a que, veis la gaviota ahí, como se está moviendo, porque hemos insertado un vídeo dentro de otro vídeo, con efecto, muy interesante, y el potencial que tiene, pues, ya os lo dejo a vuestra propia imaginación, así que, ya quedaba, crear algo parecido, pero con el no ni nada, así que vamos a hacerlo en un momentito, venimos para acá, nos salimos, eso sí, hay que salirse fuera, para no seleccionar ningún objeto que haya por aquí, pues, yo lo he hecho de esta manera, he agregado un, una rosca, esta rosquita que veis aquí, y he agregado también, un cono, este cono se lo he puesto aquí, lo he subido un poquito, para insertarlo, después lo he escalado, como estáis viendo, era muy alto, me he venido aquí a la puntita de arriba, y lo he achatado, después lo he escalado un poquito más, para que salieran los bordes, y hacia abajo, ya quedaba desplazarlo, ven, y ya está saliendo, por los laterales, el chismico este, ahora, botón de la derecha, vamos a unirlo, para que cuando lo movamos, no tengamos que moverlo de forma independiente, este objeto, que sería el cono, con la tecla H pulsada, selecciono también el rosco, selecciono los dos, veis, y botón de la derecha, unir, una vez que tenemos esto unido, pues ya lo que quedaba era aplicar los conocimientos que comentamos anteriormente, prácticamente, ya teníamos, el, esto asignado, le damos al botón de la derecha, vamos a ir más rápido, me he venido aquí a objetos, botón de la derecha, sondeamos suave, y ya teníamos el no-line aquí, ahora ya, lo que quedaba, era crear, dentro de la escala de tiempo, todos los efectos que quisiéramos, si queríamos que esto apareciera posteriormente, lo alejo, me vengo un poquito más para abajo, lo escondo primero aquí, un poquito por aquí, para que se vea este plano, y trabajamos ahora este cubo, este cubo, en el programa número uno, le podemos decir, clave, seleccionamos una clave, le elegimos dotación y escala, para esta clave, y asignamos la primera clave, un poquito más adelante, veis lo que está haciendo, estas imágenes, entonces una vez que llega aquí, os sorpresa, cuando esto, esto, entra aquí de forma violenta, y aquí por ejemplo, y, haríamos que, antes de llegar aquí, clave, generábamos una clave, y rápidamente, en muy poco espacio de tiempo, para que genere la onda, la onda, volvemos a crear otra clave, luego, a ver cómo quedaría, veis, ahí, veis, le está creando la onda, veis, que ha creado la onda, bueno, pues, una vez que llegó aquí, podemos hacer que venga un poquito más para acá, elevamos, generamos otra clave, y si queréis, pues, rápidamente que vuelva a caer así, como, hasta abajo, siempre que salgo un poquito, clave, y genero la clave, veis, ya, vamos a hacer así, esto, está creando esa clave, aquí, que se levantó un poquito más, y ya, pues, que se quede por aquí flotando muchas claves, generamos la clave, y, el efecto sería algo parecido a esto, vamos, esto, veis, a vosotros saldrá algo similar, tampoco os pido ninguna exactitud, sino que, practiquéis un poco, veis, nunca creando esa onda, y, ahora, por ejemplo, a esta altura, cuando ha llegado aquí, podemos hacer que aparezca, teníamos por aquí el no ni nada, pues, hacemos que él aparezca, porque, una vez que está aquí, pues, podemos hacer que a esta altura, lo tenemos seleccionado, a esta altura, por ejemplo, podemos rotarlo, ahí, para que le dé un efecto más interesante, y le creamos una clave, a ver, creamos aquí, la primera clave, tenemos una clave, y todo lo que ocurra, anterior a esto, deberíamos haberlo puesto antes, es donde deberíamos de esconder el cerrito, este, al principio, veis, ahora, cuando esto vaya moviéndose, está, esto está fuera del escenario, veis, todavía no ha entrado en escena, cuando entre en escena, a ver por dónde está entrando, no está entrando por donde yo quería, este primer fotograma, quería que estuviese aquí, aquí, para que golpee sobre el plano, pues, ahora aquí, le volvamos a la trope, ahora que le presentes, ahora, cuando le demos a reproducir, a subir, y, cuando llegue a este punto, será visible, veis, ya se ha hecho visible, ahí, no, y, aquí podemos hacer que, golpee hacia abajo, para que genere onda, a esta altura, le decimos, baja bruscamente, otra vez, nuevamente, genera la onda, y, en muy poco espacio, que se, dimos, rotación y escala, y le creamos la clave, ahora, eh, me había dado un mensaje, que, se le había ido, esta opción, la opción de selección, de localización, rotación y escala, la he vuelto a activar, y le he vuelto a poner un fotograma, a ver qué ocurre, ahora, ahí, y aquí, que vuelva a pegar, un capuzón, para generar onda, luego, le daremos, excepto pincel, la he, veis, como aquí, al bajarlo de plano, ha vuelto a perder la, el, el, le volvemos a decir, que lo queremos, de localización, rotación y escala, lo tenemos aquí, nuevamente, ahí, y cuando lleguemos aquí, lo desplazamos, y lo escalamos, para que parezca que se está alejando, y una vez hecho esto, para no poder repetirlo, aquí si ya aparece, le damos, a crear el fotograma, y finalmente, podemos crear una, una, un alejamiento, y, como suelen hacer, por ahí, un alejamiento rápido, hay muy poco espacio, el desplazamiento, le damos la clave, y ya tendríamos, creado, la, los efectos de la línea de tiempo, bajamos esto, le damos aquí, ya reproducir, y aquí tendrías, vuestro, escenario, veis, creando la onda, veis, que estas ondas, que son artificiales, por último, ya queda, crear, el nonina, convertirlo en un, en pincel, entonces, con el nonina seleccionado, nos venimos, a, el modificador, le decíamos, que el modificador, era de tipo, pintura dinámica, le hemos asignado, pintura dinámica, y, al venirnos, a esta opción, le decimos, que actúe como pincel, y lo agregamos, veréis, como ahora, esto, va a generar, también, onda, cuando lo pongamos, reproducir, le damos reproducir, y, ya tendríamos, veis, no creado onda, cuando lo baje, tiene que, veis, ahí, ha creado esa onda, eh, ahí, y el efecto de, de salida, no se pierde por ahí, el nonina, y, bueno, ya, que quedaría, lo último, ya, pues, sería, venirnos, aquí, a la cámara, ya, son cosas, que sabemos, verdad, vista, cámara, la vista, para ver, que es lo que va a entrar, en el plano, y, una vez, hecho, esto, le damos, a la tecla, número 0, y, esto, sería, si nos venimos, aquí, pues, vamos a, concretar, una cosa, así, el plano, desde, donde, queremos, que, se, produzcan, las imágenes, entonces, ya, sería, este, el plano, voy a acercar un poco más, a ver, desde, de esta manera, me voy a acercar, con el cuadrito, este, me voy a traer más, un momentito, quito esto, y me traigo el plano más grande, veis, ahí, que se vea clarito, y ahora, le damos, aquí, para poder, movernos, por la, por la pantalla, le doy a la letra N, para guardar esto, o le dais, aquí, también, y, ya, por aquí, este cuadradito, sería, lo que saldría, en el vídeo, si, nos propusiésemos, grabando, aquí, está, el trabajo, ya, terminado, veis, sale, por ahí, una cosa rara, que sería, el nómina, se esconde, vuelve a salir, a ver, que hace, ahora, y, por ahí, desaparece, a lo mejor, no nos interesa, este plano, lo podemos inclinar más, veis, aquí, una cosa así, lo podemos panear, hacia arriba, ya, a partir de aquí, podéis hacer, un poco, lo que, ahí, nos vendría, bastante bien, porque, fijaros, dónde, va el, cacharrillo, ese, y, me alejo, un poquito, para, aquí, ahora, para que se vea, esto, ya, le doy a reproducir, y, ya, es cuestión, de analizar, si, nos gusta, o no, el resultado, veis, la generación, de ondas, ahí, como se producen, y, luego, ya, el cacharrito, hace, el efecto de huida, esa, así, y, aquí, eh, qué bonito, el cubo, saliendo, un, eh, pajarito, por aquí, ahí, 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 ese efecto, y, y, poco más, en el vídeo de presentación, he hecho, también, que el cubo, este, saliera volando, detrás, de, del cacharrillo, en fin, esto, ya, es un poco, de creatividad, por nuestra parte, y, sobre todo, que veáis, que podemos trabajar, con imágenes, en movimiento, con vídeo, eh, e insertar objetos, entre dimensiones, e, implementarle vídeo, en fin, toda la libertad creativa, que puede, generar esto, es tremenda, imaginaros, ya, todo esto, para presentar un proyecto, un trabajo, mucho más serio, pero, estas habilidades, aunque sea, jugando, aunque sea, un poco, a modo de, de juego, son, muy necesarias, para, luego, poder afrontar trabajo, ya, pues, serio, en definitiva, espero, que hayáis aprendido, bastante, con esta, con esta práctica, así, que, seguimos avanzando, chicos, y mucho ánimo. ¡Gracias! ¡Gracias!